Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo un zapallo kabutiá o japonés, los que son redonditos, ya se los voy a mostrar en los ingredientes, cortado en cuartos y con un relleno con queso roquefort o queso azul y otros quesos. Un delirio y nada de trabajo, muy poquito trabajo, así que vamos que les cuento cómo se hace. Y suscríbanse al canal, vamos a necesitar un zapallo kabutiá o japonés, ven cómo es este, lo lavé bien, lo cepillé bien y está sequito ya. Un poquito de aceite, es poquito, si quieren poner oliva pueden poner. Acá tengo 150 gramos de queso en hebras, esta es una mezcla de cuatro quesos, pero pueden usar el que gusten. Yo diría que no tenga cheddar, porque como vamos a usar el queso azul roquefort va a querer competir en sabor, entonces es preferible que no tenga cheddar, este no tiene. Sal un poquito para el zapallo nada más, porque los quesos son salados. Acá tengo 100 gramos de queso azul roquefort y un potecito chico, creo que tiene 150 gramos, el potecito más chiquito de queso crema. El clásico, no quiero decir marcas, es el más clásico, el más cremosito. Ya lo corté, le saqué todas las semillas, las membranitas que puedan tener, algunas pueden quedar, pero bueno, no es importante. Ahora, vamos a poner un poquito de sal, poquita, como para que tome un gusto. Recuerden que los quesos tienen sal. Y agregamos un chorrito de aceite en cada cuarto. Lo pueden cortar al medio, si quieren también, pero es mucho para una porción, entonces yo lo corto en cuartos, incluso hay quien come la mitad de una porción de estas. Pero al medio, por ejemplo, puede ser si lo rellenamos con pollo, con otras cosas más importantes. Como en este caso va a ser una especie de crema, no hay problema. Pero, está la opción, pueden hacerlo al medio. Así como está, va a un horno muy suavecito. Mínimo, les diría yo. Unas dos, tres horas, después les digo el tiempo que estuvo. Ya pasó el tiempo más o menos que puedo llegar a sacar los zapallos y puse el queso azul o el queso rochefort para, en el plato, para poder hacer un purecito, digamos. Bueno, para desarmarlo un poco, tampoco puré porque se pierde todo. Y ahora, vamos a agregar el queso crema. Yo no le voy a agregar sal a esto porque ya tiene el queso azul es salado y después los quesos también en hebras son saladitos. No así el queso crema que yo estoy usando la versión light, para no agregar tanto, para que no sea tan pesado, me da la sensación. Pero bueno, pueden usar light o entero, ¿no? Eso es lo mismo. Es a gusto de ustedes. Ahora vamos con el queso en hebras. Tiene un olorcito tan rico. Y lo mezclamos. Y bueno, ahí están, bien mezcladitos. Y ahora, vamos a sacar los zapallos del horno y se los vamos a agregar. Vamos poniendo... Vamos poniendo porciones así. Lo que abunda no daña, dicen. Así que vamos a llenar bien porque esto después se derrite. Ahí. Voy a sacar un poquito a este y se los voy a agregar a este. Ahí está. Están bien rellenos. Y ahora van al horno hasta que se derrita el queso. Bueno, bueno. Miren qué rico. Los quesos bien derretidos. Qué pelachanchos, como se dice. Bueno, pero es muy rico. Y para los que no quieren comer carne, es una buena opción. Si son ovo lacto-vegetarianos, por ejemplo. Este aquí, con los quesos, se puede consumir. Como siempre. Muchas gracias por estar conmigo. Por favor, dedito para arriba. Suscríbanse al canal, que es gratis. Y así pueden recibir las notificaciones. Y activan la campanita. Gracias. Gracias por estar acá conmigo. Y los espero en la próxima. Chau. Un besito para todos. Chau. 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 Chau.